Bienvenido, mi nombre es José Manuel y hoy quiero compartir contigo este pequeño relato. Pero sin antes, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Además, si tienes algún relato y deseas que nosotros lo subamos, házmelo saber en los comentarios. Este es el relato. Con tal de mantener un cuerpo bonito y bello para que él nunca se aburriera de mí, decidí contratar a un entrenador personal de un gimnasio. Después de tres meses, mi cuerpo, esa sustancia que antes estaba un poco oxidada, empezó a generar envidia en mis amigas y a despertar lujuria en mis amigos. Era como si estuviera siendo cuidada y regada por la misma divinidad. Estaba hecha una diosa. Cada vez que salía a un lugar público, regresaba con un montón de ojos estampados en todo mi cuerpo. Aunque en otros despertaba un deseo carnal y desenfrenado, en mi marido solo despertaba desinterés y desaliento. Me decía a mí misma, ¿cuándo fue que dejó de amarme? ¿Cuándo fue que perdió el apetito y la lascivia que antes nos unía? Había pasado ya mucho tiempo que no teníamos ningún tipo de contacto físico, aún durmiendo bajo el mismo techo, en la misma cama y tapándonos con las mismas cobijas. La habitación era grande, pero parecía como si nosotros nos asfixiábamos con nuestro aliento. Yo quería abrazarlo, acariciarlo, besarlo, y muchas veces le hablaba, y él me contestaba con sus ronquidos. Una mañana me dijo, voy a tener que salir del país por negocios. Quizás me quede unos 15 o 20 días por allá. Si necesitas algo, puedes tomar lo que necesites de la caja fuerte. Y en caso de emergencia, te dejo este número para que me llames. No contesté, solamente suspiré. Me dio un medio beso y se fue. Bajé a la sala y decidí beber un poco de vino para calmar mi pena y así olvidar un momento mi realidad. Quise ahogar mi tristeza, mi dolor y mi angustia en la copa de vino. En eso estaba cuando escuché el timbre de la puerta. ¡Ya va! dije. Al abrir la puerta, vi que era mi entrenador. Buenos días, me dijo. ¿Qué le ha pasado hoy que no está preparada? Recuerde que hoy nos toca hacer piernas. Lo siento mucho, le dije. Pero hoy no tengo ánimo para ejercitar. Pero pasa. Necesito hablar con alguien y quiero que la hora que usamos para la rutina de ejercicios, lo usemos para charlar un momento. Ok, dijo. Nos sentamos uno frente al otro y le ofrecí una copa. Él dijo. Le agradezco mucho, pero no bebo en horas de trabajo. Solo una, le insistí. Bueno, está bien. Voy a acompañarla con una copa. Perdone, dijo. Sé que no es de mi incumbencia. Pero creo que usted sufre por amor. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Acaso eres adivino? No, para nada. Pero ¿de qué otra cosa ha de sufrir una mujer tan elegante, tan vega, tan sublime, y que no tiene falta de ningún bien? ¡Uuuh, interesante! Me parece que sí eres adivino. Si yo fuera tu esposa, ¿qué estarías dispuesto a hacer por mí? Le dije. Me parece que puedo responderle en una sola frase. Yo haría hasta lo imposible para verla siempre sonreír y brillar. Porque aunque yo no tengo la dicha de tenerla, déjeme decirle que desde que la vi, me he imaginado cosas con usted. Hasta en mis sueños está usted presente. Cuando hago algo, siempre pienso en si a usted le gustaría ver mi trabajo. Yo sé que usted nunca me dio un motivo y mucho menos se me ha incumbrado. Pero yo estoy enamorado de usted. Él era más joven que yo. Y como entrenador, imagínense ustedes el cuerpo que se andaba. Las palabras fueron como fuego que me encendieron por dentro. Palabras que no solo hicieron ruido dentro de mí. Sino que fueron una sinfonía que hacía ya tiempo que no escuchaba. Mi corazón latía más de lo normal. Y aunque no lo crean, las palabras se me atascaban en la garganta y la boca se me cifió. Ven conmigo, le dije. Mientras le extendía la mano para llevar. Subimos a la habitación en la que mi esposo y yo dormíamos. Nos sentamos a la orilla de la cama, en que mi marido en muchas ocasiones me hizo gemir de pasión. Él no decía nada. Estaba como hipnotizado. Me miraba fijamente, mientras yo acerqué mis labios a los ojos y nos perdimos en un inmenso beso apasionado. Como puro se quitó la playera que llevaba para dejarme ver sus músculos y su piel me gritaba. Toma, tómame. Estoy en tus manos y tú decides qué hacer conmigo. Estábamos como Adán y Eva en el paraíso, comiendo el fruto prohibido. Nuestros corazones desnudos y vestidos de un amor que solo iba a durar poco tiempo. Después de un buen rato en la habitación, escuché la puerta abrirse y vi parado frente a mis ojos a mi marido. Se le había olvidado unos papeles y por eso había vuelto a la casa. Con tanta pasión y arrebato, viviendo un momento de delirio, no escuchamos para nada cuando mi marido entró a la casa. Mi marido se convirtió en un arma que quería destruir y destrozar a mi amante. Se lanzó como una fiera sobre él y lo tomó del cuello, lo sacudió y lo dejó caer de la cama. Yo le grité tan fuerte que hasta el espejo de la cama se rompió. ¡Déjalo! Él no tiene la culpa. Yo le pagué para que estuviera conmigo. El muchacho se levantó y cruzando los pies como puro se marchó. A lo lejos escuché cuando la puerta de la casa se cerró y se llevó con él mi corazón y mi amor. Nunca lo volví a ver. Y de mi marido ni les cuento, porque nos separamos. Cada quien tomó su propio camino. Lo que sí lamento es haberme aguantado tanto a su lado. Debí haberme alejado antes. Quizás hubiera encontrado a alguien más. Porque ahora ya no estoy en la edad para esos trotes. Quiero darte las gracias por haber llegado al final de este video. Y antes de despedirme, quiero recordarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Además, recuerda que si tienes un relato y deseas que nosotros lo subamos, haz nuevo saber en los comentarios. Un fuerte abrazo de tu amigo José Manuel. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!